Cuando le quitó la máscara y se le vio la cara, sin nariz, solo las fosas nasales, la gente se puso a gritar. Fueron los gritos más aterradores que he oído en mi vida. Esa noche fui a verla con mi hermano y llegamos a casa sobre las nueve. Cruzamos el puente sobre el barranco y él se escondió debajo del puente. Y cuando yo ya había cruzado, él saltó y me dio un susto de muerte. Llegué a casa gritando y mi padre le dio una paliza a mi hermano. El fantasma tuvo problemas de producción. Esta última persecución fue rodada por otro director. Sin embargo, recaudó dos millones de dólares, más que el jorobado, cuyo decorado de la catedral volvió a ser utilizado. Tras muchos cortes, la película se convirtió en una mezcla ideal de fantasía y terror, y un éxito para Lon Chaney. Su caracterización era muy parecida a las heridas de muchos veteranos de guerra. Este soldado, al igual que el fantasma, se cubría las heridas de guerra con una máscara. Con la Primera Guerra Mundial, llegaron grandes cambios en el arte, en el arte dramático, en el visual y en el naciente medio de las películas. En gran parte, estaba relacionado con lo grotesco, lo distorsionado, el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo. Rodada en Alemania, justo después de la guerra, Caligari fue concebida como algo horripilante. La decoración fue realizada de forma que molestara a la gente. A veces, el expresionismo se confundía con el cubismo. Era arte moderno, considerado por muchos como algo degenerado. El diseño era idea de los directores de arte. Caligari está considerada la primera película de terror, ya que contaba la historia de un monstruo obligado por un médico loco a asesinar a víctimas inocentes. El Dr. Caligari, interpretado por Werner Krauss, es un charlatán de feria que se sirve de su espectáculo para ocultar sus crímenes. El sonámbulo fue interpretado por Conrad Vein. Un médico igualmente loco apareció en un thriller de misterio de la Universal. Su heroína era Laura Laplante, y el terror estaba enmascarado por el humor. Las películas norteamericanas evitaban lo sobrenatural. Las apariciones fantasmagóricas invariablemente eran protagonizadas por delincuentes. En esa película se pueden ver todos los detalles de las posteriores películas de terror. Los largos y oscuros pasillos, los cortinajes movidos por el viento. Esta adaptación de un éxito de Broadway se basaba en la lectura del testamento de un millonario y una serie de asesinatos en una vieja y oscura casa. El legado tenebroso es otra película que me afectó profundamente, especialmente la escena de la biblioteca, en la que el abogado está hablando del testamento y la librería que está detrás de él se abre un poco y aparece una mano peluda. Y sabes que va a cogerlo. Eso me daba mucho miedo. Eso me daba mucho. Eso me daba mucho. Eso me daba mucho. Es una de las escenas más vívidas que he visto en una película. La película fue dirigida por un alemán, Paul Lenny. Realizó la película Wax Works con Conrad Veidt y le fascinaba lo misterioso. Consiguió tanto éxito que se volvió a rodar con sonido con el título de The Cat Creeps, dirigida por Rupert Julian. Dos años más tarde, James Whale le siguió rindiendo tributo con El Caserón de las Sombras. El crítico cinematográfico Gavin Lambert le preguntó a Whale qué películas le habían influenciado. Hablo mucho de Paul Lenny. Particularmente le gustaba El legado tenebroso por su mezcla de comedia y terror. Entiendo por qué. También le gustaba mucho a otra película que no he visto, creo que se ha perdido, titulada The Last Warning. Trata de unos asesinatos que se cometen en un teatro mientras están ensayando una obra. Entiendo que también le interesara a James, porque tenía un gran sentido de lo teatral y había sido actor de teatro. Paul Lenny se convirtió rápidamente en el director principal del estudio y Carl Heimler quiso repetir el éxito de El Jorobado con otro drama de un ser desfigurado, El Hombre que Ríe. El supervisor de la producción era Paul Conner. Al igual que El Jorobado, estaba basado en una novela de Víctor Hugo y tenía que protagonizarla Lone Chaney. En la Inglaterra del siglo XVII expulsaron a una secta porque mutilaban a los niños para venderlos como monstruos. A este muchacho, Wayne Plain, le han desfigurado la boca. En el último momento, Chaney se retiró. Wayne Plain, de mayor, fue interpretado por Conrad Vade. Jack Pierce, una artista de la caracterización, reemplazó la maestría de Chaney. Parte de su trabajo consistía en darle a Vade una sonrisa de muerto. Wayne Plain y la chica ciega, Día, Mary Philbin, viajan en la caravana de Ursus, quien los observa mientras se enamoran. Al terminar la película, cuando la vi por primera vez, creo que tendría seis o siete años, estaba llorando. Hace un par de años que volví a verla y sigue funcionando porque tú eres la persona necesitada, la que sufre la agonía, la que sonríe permanentemente. Rodada con un montaje tan grandioso como el de El Jorobado, con un dominio sorprendente de las últimas técnicas, era más sofisticada y tuvo problemas con la censura por su atrevimiento sexual. El Jorobado, con un dominio sorprendente de las últimas técnicas, era más sofisticada y tuvo problemas con la censura por su atrevimiento sexual. Los Jorobados se convirtieron en chivos expiatorios a ambos lados del Atlántico, para los grupos cívicos y los reformistas sociales que estaban convencidos de que las películas destruían la moral y podían inducir a la juventud de Estados Unidos e Inglaterra a cometer actos violentos e incluso asesinatos. Esto ocurrió realmente en un juicio después de que se estrenara la película La Casa del Horror, y un joven que había estrangulado a su novia en un parque de Londres, basó su defensa en el hecho de que había visto a Lon Chaney en La Casa del Horror. Y su caracterización le había impresionado tanto que la visión de su boca de tiburón y la cara pálida como un fantasma le habían convertido en un asesino. La Casa del Horror, una película perdida, era la historia de unos vampiros íntimamente relacionada con Drácula. Hacía tiempo que Chaney esperaba interpretar a Drácula y Todd Browning dirigirla. Browning y Chaney habían empezado en la Universal, pero ahora formaban equipo en la Metro Goldwyn Mayer, famosa por sus prestigiosas películas. Aquí, Browning dirigió The Mystic en 1925. La Metro Goldwyn Mayer tenía los mejores técnicos, pero Browning prefería un estilo más sencillo, tal vez el equivalente de los carnavales con los que creció. Pero tuvo un gran impacto en el desarrollo de las películas de terror. Su interés en los melodramas con seres desfigurados, mutilados y con venganzas, encajaba muy bien con los intereses de Lon Chaney. Y realizaron muchas películas inolvidables. Proporcionaron los cianotipos y los mapas para las posteriores películas sonoras de terror. En The Penalty, Chaney interpretaba a un gángster tuyido. Dirigida por Wallace Worthley, la película levantó protestas por su violencia que provocaron una mayor dureza de la censura. ¿Por qué el público respondía ante estas caracterizaciones tan grotescas y unas historias que reflejaban mutilaciones y personajes tuyidos y deformes? Creo que una de las razones era que había una cantidad sin precedentes de soldados mutilados y lisiados que regresaban de la Gran Guerra. Y eran hombres que en años anteriores hubieran muerto a consecuencia de sus heridas. Pero los mismos avances científicos y tecnológicos que hacían posible la destrucción también provocaron los avances en la medicina gracias a los que vivían esos hombres. Y ellos eran, creo yo, un recuerdo para que no olvidaran esa guerra. Ninguna de las películas de Lon Chaney trataba de un veterano de guerra herido, pero creo que eso es lo que representaba una y otra vez. En esta escena, Chaney visita a un cirujano para pedirle que le ampute los brazos. Es un criminal identificable por un defecto genético. Chaney ama a la chica del circo, interpretada por Joan Crawford, quien no soporta que la toquen. Ella cree que es el tuyido sin brazos que finge ser en el circo. A él le alegra ver que ella rechaza al fortudo del circo, Norman Carey. Pero cuando regresa tras ser operado, descubre que son amantes. Decide provocar un accidente que le arrancará los brazos al forzudo. No sé si no, no el suicidio sin brazos al forzudo del circo. No sé si no, no la saca de una就是說 creído. No sé si no, no lo cambio. No uso para el tratamiento. No sé si no, no lo perfecto de una historia. Black and 요�риos Antilluella. Llegué a casa gritando y mi padre le dio una paliza a mi hermano. El fantasma tuvo problemas de producción. Esta última persecución fue rodada por otro director. Sin embargo, recaudó dos millones de dólares más que el jorobado, cuyo decorado de la catedral volvió a ser utilizado. Cuando le quitó la máscara y se le vio la cara, sin nariz, solo las fosas nasales, la gente se puso a gritar. Fueron los gritos más aterradores que he oído en mi vida. Esa noche fui a verla con mi hermano y llegamos a casa sobre las nueve. Cruzamos el puente sobre el barranco y él se escondió debajo del puente. Y cuando yo ya había cruzado, él saltó y me dio un susto de muerte. Este soldado, al igual que el fantasma, se cubría las heridas de guerra con una máscara. Con la Primera Guerra Mundial, llegaron grandes cambios en el arte, en el arte dramático, en el visual y en el naciente medio de las películas. En gran parte, estaba relacionado... Tras muchos cortes, la película se convirtió en una mezcla ideal de fantasía y terror, y un éxito para Lon Chaney. Su caracterización era muy parecida a las heridas de muchos veteranos de guerra. Y luego, la película se convirtió en una mezcla ideal de fantasía y terror, y la película se convirtió en una mezcla de fantasía y terror.